¡Ah! Me mata desde arriba ¿no? ¡Cona desplegada! ¡Para que lo tenéis! ¡No! ¡Qué delune! ¡No hay taquete! Está ahí Ahí del... Creo que está ahí ¿Le puedo revivir? ¡Cargador nuevo! ¡Ya estoy de acá! Te va, abajo ¿Dónde? ¡Está en la puerta! ¡C4, Niri! ¡Ay, la cuda! ¿Le detonaste el C4? Está arriba Los atacantes localizaron una bomba ¡Protéjanla! Creo ¡Sí! ¡Está plantando! ¡Ahí! Se fue para afuera ¡Activador de explosivos! ¡Lo viste! ¡Ah! ¡Andale, cuidado! Ok! Mi luz por último vamos. Lo habían visto antes de irse ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!